Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore al mundo vallenato Así fue la despedida de la madre de uno de los grandes, uno de los iconos, de los maestros del acordeón del vallenato El gran Israel Romero Como todos sabemos su progenitora falleció en un accidente automovilístico en cercanías de Manaure Cesar Grandes personalidades como Ponyo Zuleta, Fabián Corrales entre otros hicieron presencia para acompañar a Israel Romero en este difícil momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video